Buenas. ¿A la orden? Para una llamada celular, por favor. No, mi amor, tranquila. Tranquila que yo le consigo baja plata, no me preocupo. Uy, Yenisita, agradecen esas bolapas, ¿eh? No te da cuenta quién está contando a un amigo suyo, no pasa nada. Dame un segundo, entonces, voy a escribirle a mi mujer. Yo no creo que se tire. ¿A dónde apostamos? ¿Apostar? ¿Apostar qué? ¿Y usted cómo cree que va a terminar todo esto? Sinceramente, no sé.